Música El nombre de nuestro grupo es Resolución Paz Es un tipo de juego de concentración y confianza La duración será unos 15-20 minutos El juego consiste en forma de un círculo con una persona del centro Una persona externa repartirá números a las personas del alrededor Y el del centro tira dos números Por ejemplo, 5 y 4 En este caso, 5 es el primero Por lo que intentará dar un beso a la persona del centro El 4 es el segundo Por lo que intentará impedir que la primera persona le dé el beso En el caso de que consiga darle el beso Quien se quedará en el centro es la persona que ha intentado que no le dé el beso Y la persona del centro volverá al círculo con el nombre Es un minuto para poder besar o impedir que pase Si la persona no besa, gana el que ha impedido que... Variantes En vez de números, podéis utilizar colores, podéis utilizar ciudades, podéis utilizar animales, cualquier cosa En el 2, y en el 18 En el 2, y en el 18 ¡Ah! ¡Ya lo veis! ¡A ver! ¡El 8, que me sé! ¡Qué dolor! Y yo veis que hay... Sí que los que hubo lo les he sentido ¿Eh? Pues... No ha残ado la persona No ha sido una persona No ha sido una persona No ha sido una persona Lo siento ¿Ya vengo con los números? Ahora, ¿cuál es el número? ¿Tengo que decir los números? ¿Cuántos somos? Del 1 al 19 El 5 y el 7 Ahora, si le pones allí y coges un número El número El número El 8 y el 10 2 y el 12 El 10 y el 12 El 9 y el 11 El 9 y el 12 El 9 y el 12 Gracias por ver el video.